Hola chicos, ¿cómo están? En Chagiola vamos a ver un nuevo episodio de mods aquí en Chagi y les traigo un mod increíble que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta que es un mod que los ayuda mucho la verdad, que es un mod de mochilas chicos, de mochilas se me ve lento porque como tengo otras cosas abiertas a veces se ve un poquito lento, pero bueno entonces este mod trae esto, esto que está acá, que es este una mochila para poder hacer upgrades a otras mochilas, y esta es la void bag, que es la más barata por decirlo así, para craftear, y esta es la ender bag, que es un poco más cara para craftear, pero tienen mucho sentido, ojo, esto que ven acá al costado es un mod, así que si lo quisieran están en la lista de reproducción de mis vídeos, búsquenlo como recetas y les va a aparecer, así que cuando quieran lo pueden ver, acá está, bueno, este es el ender, el ender si es caro, son 3 diamantes y 2 ojos de ender, y una lágrima de ghast, bueno y cualquiera de estas skulls que te muestra, que es caro como le dije, y luego tienes el normal, que ya es un poco más barato, que es una perra de ender, y cualquier tipo de lana de estas, y hilo, y este bolsito, que es que obviamente para mejorar el resto de bolsos, que tampoco es tan caro, pero obviamente primero tienes que tener el bolso, así que no lo podrían hacer, entonces esto trae que puedan tener más almacenamiento, y algo interesante, algo innovador, porque la verdad que siempre es bueno cuando uno está lleno cargado de cosas, o tiene demasiadas cosas en el inventario y no sabes qué hacer con, por ejemplo, no sé, 64 hojas de jungla, y qué mierda hago con ellos, bueno, muy simple chicos, abro mi mochila, y digo, no quiero tener eso, para qué tirarlo al suelo, a veces lo tiramos y nos devuelve al inventario, entonces vamos aquí y lo tiramos ahí, y es un tacho de basuras infinito, entonces podemos botar todo ahí, y eso sería, chicos, muy simple, muy sencillo, muy bueno, así que nada, ya los veo pronto en un próximo episodio de mods, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, y los veo en algún mod de Minecraft, o algún juego, cuídense, ah, y si les gusta el canal chicos, repártanlo por todos lados, cuídense.